Preguntas rápidas con Veranca Rodríguez. Lo primero que se te venga a la mente, Javier Azuara. Política. ¿Fricciones? Con varios. David Azuara. Los negativos de su hermano no se los va a poder quitar, pero espero que gane. Último libro que leíste. Reinas Malditas. ¿De qué trata? De cómo las mujeres podían gobernar, cuáles no les dejaron gobernar y cuáles fueron obligadas para gobernar. ¿Te consideras reina maldita? Soy una mujer que sabe gobernar. Estoy avanzando en eso. ¿Mayor ventaja de tu personalidad? Mi habilidad para comunicarme. ¿Tu peor miedo? Perder a mis seres queridos. ¿Tú estás dispuesta al debate? Claro, es lo que más me gusta. Confrontación de ideas. ¿Sí o no a la elección de magistrados? No. Me parece que debemos ser muy cuidadosos en quienes defienden la justicia. ¿Qué es lo que más me gusta? 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 Gracias por ver el video.